A ver, aquí sí pongo la fiesta, que tengo... ¿Qué se les queda? ¡Muro rachable, ¿verdad? A ver, ¿qué es esto? ¿Y luego qué? ¿Cómo se siente? A ver, ¿qué? ¿Ajá, tú no pongo la fiesta, güey? ¿Pongo pelada? ¡No! ¡Una! ¡Métala! ¡Métala! ¡Oh! ¿Qué sería un felencio? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Feliz? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué, Elia? ¿Tienes rojitos, León? ¿Tienes rojos, León? A ver, ¿qué es la cerveza? Ayer, está en el charro. ¿Va a probar la disputa? ¿Este se lo llevamos, en el propio? ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá yo se les vaya bien. Porque. Ojalá de usar. Es un juego, ¿verdad? Pues es. Brusárrenme. Porque vengan a dormir en la least. No nos cojeras. A la tejita del perro. ¿Y pa'qué? ¿Pa' la boda? ¿Por qué espera? Cuando usted es el casado. ¿Anda va con miedo? ¿En la mañana lo miré? Ay, ¿sabe a qué hora se levantó, Kenia? No me digan que soy sismoso, pero a las 5 o 6 de la mañana estaba viendo televisión. Le dije, ¿por qué, Leo? Es que ando nervioso, ¿por qué? Me voy a casar. Hola, boleto. No, 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 no. No, boleto. ¿Usted está quemando? ¿Un saludo? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Un saludo para yo, para los padres. A mi compadre, barrio, para todos. ¿Qué? ¿Qué está la cámara? ¿Están haciendo Jesús María? ¿Qué? ¿Qué? Abuelito. ¿Están grabando? ¿Buenidos? ¿Quién? ¿Más quería hacer? ¿Sí? Mira a Buen Sí. Mis finales. Más las cámaras. A la cámara. Más las carácticas. Abuelito, me monté pa'cá. Mándalo, me loco. Llevante a pa'. Gracias. Gracias. ¿Quién te le monté? ¿Quién te le monté? Está listo. ¿Está grabando? ¿Eh? ¿Ya qué? Con referencia a Rafa. ¿Qué es Rafa? Ya está. Rafa de Liargo. Rafa, Hernández. Ok Renández y cobrimos. rom bien comparado en las jefes y que escuchen y bueno y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!